¡Error! ¡Está haciendo eso bien! Ya tienen los pijoles ¿Qué? Sí, aquella cocina está desocupada ¿Qué pasó? ¿Cómo van ustedes? ¿Qué están haciendo ahorita? La salsa La salsita para... ¿Para qué es esta? Arroz con marisco Ah Pero ya ahorita, ¿qué más le falta? Solo el arroz ¿Solo eso? ¿Y ya? Solo el arroz A ver cómo les queda Es que a veces cuesta ir calculando va Sí, más así cuando es gran cantidad Pues sí, está buena Está buena Mira, usaba un poquito de picante Ajá, porque no pica tanto Ajá Pero sí con un picantito así más Quedará bien Está buena ¿Cómo van? Qué rico El que guste ¿La preparación de la carne? Claro Ah, no sé Claro O sea, que tengo un pollo con pollo de engo ¿Y en qué momento los van a empezar ya a...? Ya, los vamos a tirar Los íbamos a tirar aquí a plancha para una mexicana Nos quitó la... Ya vale Espero que nosotros limpiáramos para ir Y estoy bien galán Ajá, bien chivo Y bien galán Y llegamos un empanizado Ay, ay, ve Para empanizar Ay, ay, ay Y me dejaron tomarme mi café ¿Pone aceite del gallo pinto? ¿Eh? Y la salsa milagrosa Ya la tengo Pero yo le puse así Y todos te dicen eso Espérame, ya voy Diana, una pregunta ¿Y tus otros postres? Los aquellos que miraban bien chivos así Allá están en el freezer de allá Ah Bueno, gracias O sea, ya al final los vas a sacar y ya Sí Sí Los acabo de revisar y ya uno está Ya está uno Sí Pero bien chivo se ven, va Y esa, ¿qué es? Crema, ¿o qué? Chocolate, ¿eso? Ajá Chocote blanco Nosotros nos mandamos a veces, va Porque imagínate que No, porque fíjate que en estos casos así Aunque no lo creas Lo que uno no sabe lo aprende Para sacar las cosas Y no salen tan mal Porque a ustedes no les ha salido mal A nosotros las pastas tampoco No, me ha costado como un tenejo Me ha costado estar haciéndolas ¿A la masa? A la cabeza Ellos ya me dieron una pastilla Pero no queda por gusto Y más el calor Pero ya casi está todo Y decir que ahora no hay mucho comida O sea, el camarón estaba supervisando El bicho pues ya ha quedado bastante bien ¿A cuál es el bicho? El bicho al diablo, de hecho Ah, sí A ver cómo le queda el gallo pinto ahora a Tico Ahí lo está haciendo ¡Tico! ¿Quieres probarlo? Bueno Estos ya son los frijoles Por ahora estos son los frijoles Pero ahora son frijoles de los de El Salvador De aquí Pero sí, normales ¿Y vos los cositas? ¿Están buenos? Mi cafecito Mi cafecito Ya lo voy a decir Ay, sabe vos Ya, ya anda en México Este es para el arroz chino Pero no está todavía Pero probarlo Probarlo solo así ¿Es arroz? ¿Ya lo probaste? No Yo voy a limpiar la mano No hay problema ¿El frijol o la sopa? Va, crejol o la sopa te dio ¿Qué tal el frijol? No, le digo que le quedó bien Porque mira, los frijoles también El arroz ya lo probaste Va, está bien, muero El arroz no tiene sal ¿Por qué los frijoles tienen? No, yo digo esto ¿Cuál es tu arroz? El que está El que te está pegando Sí, pero ya no está pegado Y ahorita ya solamente Digamos prácticamente revolver todo y ya está Sí, pero lo que haces es que echas los frijoles con el caldito Y le echas la salsa milagrosa Entonces, ¿qué se puede reducir? Ya cuando estás viendo, le echas el arroz La salsa es milagrosa A mí me da risa porque yo saqué eso Y ahora todo cuando te dicen eso Sí, con la salsa no es milagrosa te dicen Sí, sí, sí Pero sí, ya casi estamos listos Imagínate que todo el país usa la salsa de sangre No es salsa inglesa Pues sí, es que también es otro sabor diferente Aunque sea parecido pero no es no sabe igual Los tamales pero los de beso Como los que ponemos la vez pasada Eso nosotros los tenemos con salsa milagrosa De la salsa milagrosa De verdad Los tamales que hicieron aquí No, los dulces no No, pero es los de pollo y eso Que raro Lo que yo sí quiero es Y voy a volver primero yo Es ir a Costa Rica e ir a la carretita Ay, Dios mío Hasta yo estoy esperando volver a la carretita ¿Ves? Y esa bicha, ¿ves? Bien atrasada Bien atrasada ¿Cómo van con la carne hoy? Mira, tapen esto, ¿ves? Porque muchas moscas, bicho Sí, pero tápenlo porque Andan muchas moscas hoy Y no va a ser una bacteria Mira yo cómo le pasé con la bacteria Sí, mío Pero no te va a gustar porque probarlo Mucha agua le he hecho yo y no tiene azúcar No, que yo no le he hecho azúcar O sea, ves desde cuándo me acostumbré a tomarlo así Desde que yo me ponía a dieta así bien Sí, pero no me lo acabes ¿Ves? ¿Y qué pasó? ¿Cómo van? Está bueno porque está bien suave Se ve bien chivo el color de la carne así Ya así lo vamos a ir sacando para que no quede como No tan recocida tampoco Aunque a la gente no le gusta tan tampoco así tan que se sienta como crudita ¿Y está así? Está cocida, cocida Sí, está el toque Sí, porque no se ve así como con sangre como piensa la gente va Sí Porque la gente de aquí, ajá, pero fíjate que Hasta destila la sangre Pero aunque no lo creas yo Fíjate que yo antes Ya estuvo Para nada Ay, por Dios Para nada, para nada pasaba yo esa carne así Porque yo me clavaba en la mente que era sangre y sangre y sangre Y entonces ya después y me dijo el muchacho que esa no era sangre Que era el juguito con lo que la preparan y todo lo que despiden Ah, esa es la diferencia Porque esta la prepararon, no sé qué, le echaron porque yo no estaba Ajá, es que Es que el viejo no quería que le echaran mostaza Y a esta ya le echaron mostaza Sí, es que sí Él no quería, ¿no? Es que la mostaza aunque no lo creas da un sabor al pollo, a todo Sí Por eso se marina así Yo esa carnita veo que tienen color bien Igual que la salsa negra con la carne y todo Ah Esta lleva salsa negra Yo al menos, no sé, no soy gran cocinera Pero todo eso lo aprendí a preparar bien Porque me miraba Es que todos los ingredientes le dan un toque diferente Sí Es como que a la sopa de pollo o cosas así no les pongas como orégano, albahaca o hierbabuena Pero sí va quedando rico todo, ya casi estamos listos Hambre da así, tal vez así nomás La pasta, yo sí quiero comer pasta, pero a ver Ustedes ya están haciendo la pasta Ya terminamos, ya rato, ya rato ¿Por la vez ya? Sí, ya rato ¿Pasta de...? De... La misma de la vez pasada Solo que la vez pasada era con pollo y ahora es con camarones ¿Entendió la onda? No, pero sí se vio rica, yo la vi ahí medio que la estaban haciendo Ah, llévele A ver qué dice ¡Señor! ¡Ay Dios mío, cama! No, no, no Lo siento señorito, camarón Es que se me olvida Fíjense que últimamente es que los... ¿Va diferente, va? Siempre se le siente los dulces un poquito Es que fíjense que lo estoy... Pero está bien Lo estoy respetando ¿Por qué? A usted lo estoy respetando A ver, pero así no Porque, cama, porque mucha gente dice Porque mire, hay mucha gente que no entiende tal vez las bromas que usted me hace a mí Y a veces como yo bromeo con usted, va Pero la gente no conoce eso, va Porque no viven aquí con nosotros Pero usted bromea pesado conmigo a veces Y yo... Sí, acéptelo Solo vaca aquí, vaca allá Y que tus ojos saltados Pero ahorita no estoy tan gordita Así... Ahora sería como ternera A ver... Pero acá no No, pues sí, pero lo que le quiero entender es que mucha gente se clava porque no saben ni conocen la forma en que bromeamos Entonces sí, vaya... Hay unas ocasiones que sí la palabra esa no joda, sí se escucha así como pesado Pero es como... Yo así a varios le digo así Es que vos me decís, usted no joda Pero cuando usted me dice algo Sí, pero así como usted no joda Como que me digara... Usted no moleste, usted no moleste O, ajá Pero no es como así Yo le digo, yo te digo, no jodas, bicha Ajá, va, ahí es lo mismo Pero hay muchas personas que se clavan Y que, ay, la Nayeli, que sí le falta respetado a Jonathan Y esto y lo otro Y que no sé qué y no sé cuánto Entonces sí se clavan, va Y más que a veces en los títulos Imagínese que la vez pasada que estábamos bromeando Porque cuando usted dijo que le pegaran en el estómago Y solo porque yo le pegué hasta la portada que pusieron La Nayeli le tiene un odio al camarón O sea, tal vez poquito, va, pero... Pero somos amigos, va Ajá ¿Qué pasó? ¿Me trae tostadas? Ah, pues sí Camarón, pero le habla a usted también, dice Vaya, ya viene, dice Mira, estamos preparando el escenario ahorita ¿Qué pasó vos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Nada A don Johnny quiero ¿Qué daño? Me dio ganas, así comió una tostada O una chicharra Ajá, así con el bolsito, el chicharra Es que ya sabemos que cuando él viene siempre nos trae Porque nomás lo vi Dije, buena Era, me dijo No me equivocaba De estas estaba diciendo yo Padre eterno ¡Cama, venga! Esto le va a gustar Ese sí es pan dulce Por eso lo estaba llamando ¿Pan dulce? Y se emite el letré hoy, ¿no? No sé ¿Qué? No, yo una de estas la voy a quitar ¿Por qué anda misterioso con esto de ahí? Pero es que... ¿Qué es eso? Para la comida que me da ahora, mire ¡Cama! No es que no... No quiere venir Es que él lo necesita Es que cuando se ponen esas cosas de... Don Jory no puede venir así rapidito Es que él lo necesita de verdad, venga ¡Sáltese ahí! ¡Sáltese ahí! ¡Vamos a ver su salto! ¡Su salto! Le da miedo, le da miedo porque no pasa No, sin poner la mano era Venga a ver esto, cama Yo sé que a usted le va a gustar ¿Qué veo? ¿Qué veo? Hola Mire, asómese ahí Asómese ahí Pero acérquese ¡Oh, chiquilito, cortinito! Pero mire, para la comida, ve Y venga a ver aquí Y venga a ver aquí Mire, ve, ya salieron los nantes Y mire, mire, mire Lo que más le gusta a usted, ya vio, va ¡Cuemadas! ¡Merecia! ¡Tostadas! De plátano, de yuca ¡De estas sí quiero yo! ¡Chicharrones! ¡Chicharras! ¡Deme una! ¡Chicharras! ¡Chicharrones! ¡Chicharras! ¿De qué? De que llevaban a Chimbo la policía ¡Cama, mire! ¡Mire, yo, mire! Andaba vendiendo y la mordió a Chucha ¡Ah, por los perros! Sí, la mordió ¡Mire, cama! ¡Ya, ya, ya! ¡Huela! ¿A dónde? A Chimbochera ¡Nancio! ¡Qué rico, güey! ¡Mami! ¡Ah, de los mances que usted andaba deseando! ¡Dijo mi mamá! ¡Ah, sí! ¡Uy, a ver! ¡Mire, está con Duy, ve! ¡Cómo ha cambiado! ¡Cómo ha cambiado! ¡Es una familia del indio! ¡Igual de mi Duy! ¡No, no lo voy a enseñar! ¡Pero ve! ¡Igualito de mi Duy! ¡Echo años por ley, te lo tocaba a Duy! ¡De lo mismo, es el mío! ¡Para que hasta el viejo, Felipe! Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Mario, es que se me olvida su nombre. Gracias, de verdad, por todo. ¡No, hombre! ¡Oiga, cama! De Taca... Que le digo que se me olvida el nombre y me dice que será que porque es Tacaño y yo le digo que es Tacaño no tiene nada. Bueno, de verdad, muchas gracias. Como siempre, gracias, Mario. Gracias, gracias. ¿Y el vestido cómo lo va a bajar? ¡Ay! Que lo baje el hulo. Ahí está. Hay que echarle un guacalito para lavarle de él. Ajá. Pasen aquí adentro. ¡Un chico huele! ¡Cama! ¡Ay! ¡Ya me caía! Espéreme, espéreme, espéreme. Regresamos a otro video.